Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que a la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé qué te sienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin wait Solo en el face to face Dime location, dime location Pone triple X como expectation Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Dime amor, a donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Que eres del espacio Y yo te río, otro plano Que ese culito me lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquiste territorio cuando sales con la bestia Nos damos besitos pa' los selfies Es profesional, la jugando en primera La baby está internacional, la conoce en afuera Subiste mami En este momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta el argentino Quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Caño del mar como una sirena Nena, prende y pasa algo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prende y pasa algo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Te dejaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te llega Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice setenta, treinta El party revienta Me pediste un frenete Y me estás escuchando a San Diego DJ You music renowned